¡Qué bonito! ¡Bien! ¡Qué bonito, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Bien! ¡Ay, señores! ¡Soy el día de casete! Y para eso, hoy empieza... ¡El sábado, cabareles! Y los modelos, la vela y el correte, que van haciendo juego, le vamos a cantar, lo que puede suceder, y que ya les malo dicen, que sábado, 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 sábado. ¡Qué bonito, cabareles! ¡Qué bonito, cabareles! ¡Qué bonito, cabareles! ¡Qué bonito, cabareles! Y yo le voy a cantar, sin pena y con simpatía, cuando llega el carnaval. ¡Gracias! 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 Y que por nuestras calles solo hay flujo y tirones ¡Gracias! ¡Gracias! Los gritos allí el mata, agentes de otro país, será cosa muy normal, y pensé que allí es divertido, el asesinar a la gente, cuando se juega un partido. Los gritos allí el mata, agentes de otro país, será cosa muy normal, y pensé que allí es divertido, el asesinar a la gente, cuando se juega un partido. Los gritos allí el mata, agentes de otro país, será cosa muy normal, y pensé que allí es divertido, el asesinar a la gente, cuando se juega un partido, el asesinar a la gente, cuando se juega un partido, el asesinar a la gente, cuando se juega un partido. Los gritos allí el mata, agentes de otro país, será cosa muy normal, y pensé que allí es divertido, el asesinar a la gente, cuando se juega un partido. Los gritos allí el mata, agentes de otro país, será cosa muy normal, y pensé que allí es divertido, el asesinar a la gente, cuando se juega un partido. Los gritos allí el mata, agentes de otro país, será cosa muy normal, y pensé que allí es divertido, el asesinar a la gente, cuando se juega un partido. Los gritos allí el mata, agentes de otro país, es divertido, el asesinar a la gente, cuando se juega un partido. Los gritos allí el mata, agentes de otro país, es divertido, el asesinar a la gente, cuando se juega un partido. Los gritos allí el mata, agentes de otro país, es divertido, el asesinar a la gente, cuando se juega un partido. Los gritos allí el mata, agentes de otro país, es divertido, el asesinar a la gente, pero no se juega un partido. El asesinar a la gente, cuando se juega un partido, la gente, cuando se juega un partido. El amaneceré, estoy dormido, cédate, déjame, déjame, ya no sé cumplir los tres prometidos con la misma fuerza de la primera vez. El amaneceré, estoy dormido, cédate, déjame. El amaneceré, estoy dormido, cédate, déjame, ya no sé cumplir los tres prometidos con la misma fuerza de la primera vez. El amaneceré, estoy dormido, cédate, déjame, ya no sé cumplir los tres prometidos con la misma fuerza de la primera vez. El amaneceré, estoy dormido, cédate. 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 Él me está dormido, sédate, estoy dormido, cédate. El amaneceré, estoy dormido, cédate. ¿Antes no cuándo la Funca ciudad? El amaneceré, estoy dormido, así lo amaneceré, Pero el escudo se lo llevó, se hizo el tonto y no la dejó. Toma de cuarenta años sin poder criticar. Toma de cuarenta años con la boca cerrar. Y aunque no sé cómo eso puede acabar, nosotros los abadetes se lo vamos a cantar. ¿Quién es? Soy Felipe, ¿quién es al buscar el poder? Ya sabes por qué, porque el plaga dice que la calle va a caer. Así que no es, mandaba la palma a ver si termina con todo lo más grande. Y la de la torre a ver, corre, a ver si le quitas de una de los diantes. Corre y dile a verla, que le nombre milito de la obedación. Que el fondo gallego, el que nos volvió, fue la dirección. Que el fondo gallego, el que nos volvió, fue la dirección. ¡Hasta luego, carnavales! 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 ¡Aplausos!